Comencemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro amar. Como el vino de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Y unicemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro amar. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, dame su dolor en vino, como el agua y el lagar. Y unicemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro amar. Estos robos de sobre el signo, el esfuerzo de vida, que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. Y unicemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro amar. Nuestro pueblo, siempre ofrecer, con los dones del altar, la naturaleza entera, adenando libertad. Y unicemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro amar. Gloria sea dada al Padre, y a su Hijo Redentor, y al Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. Que nos llena de su amor. Y unicemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro amar. No crecemos, Padre nuestro, con el vino y con el mar Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro, Padre